En el tercer año anterior te llevamos a recorrer la calle de Madero, que fue algo bastante importante para nosotros. Esto fue desde Corregidora hasta Allende. Hoy la historia y el pasado nos vuelven a recuperar a través de un pasado totalmente diferente. Esta es la segunda y última entrega de hoy el andador Ignacio Madero. Es la esquina de Madero y Allende donde descansa esta fuente, creada por Francisco Eduardo Tres Guerras en 1797. Pero no es la verdadera. La figura original, original de Neptuno, lamentablemente tuvo que ser fundida para hacer balas de cañón cuando el sitio en Querétaro. Ni tampoco su ubicación. Inicialmente se encontraba en Corregidora con 16 de septiembre. Así llegamos hasta el andador Madero. Donde la gente puede disfrutar, hacer una parada y observar las fachadas de las diferentes casonas, casas, balconerías, ventanas y demás. Ya en el Jardín Guerrero está el que fue el hotel de Son del Águila Roja. La señora Ángela Peralta, cuando venía a interpretar sus cánticos a nuestro Teatro Iturbide, hoy de la República, se llegó a hospedar en este lugar realmente bellísimo. Y que más tarde fue Palacio Episcopal. Ahora, oficinas gubernamentales. Qué bueno, ¿no? Que se siga preservando la ciudad tal cual. Continuando, este sitio ha sido testigo de la fe, amor y esperanza de enlaces matrimoniales. Lógicamente, la hermosura de nuestra Catedral de Querétaro, que es San Felipe Neri, que uno de los detalles que la distingue, pues lógicamente es su escalinata. A mí, mi papá, me trajeron en paz y descanse aquí a Querétaro y todo, porque también, pues fue trayectoria de nuestra independencia, ¿no? Ya los chavos ni conocen, ni saben nada de eso. Es la calle de Madero, digna de una bella postal queretana, con imágenes de Francisco Preciado, Fernando Plaza, Azteca Noticias. Pues ahí no tiene usted nada más para corregir, es Francisco Madero de la calle, que se encuentra en el primer cuadro de nuestra ciudad, del Centro Histórico.